Se creó una expectativa de que vamos a ir por una bomba, y pues una bomba no vas a esperar que sea un desconocido, una bomba, así lo anuncian en el diario OLE de Argentina, la bomba colombiana, bueno, falta la bomba brasileña. Que venga, que se dé, y es lo que falta en el Monterrey. Pero te voy a decir algo, ponle tú el escenario más negativo, no se da, el Monterrey ya no tiene piernas, manos, cuerpo para pelear por el campeonato, lo tiene, estuvo a un minuto, hombre, a diez minutos, a una jugada de estar en la final, o sea, con el planteo que tienen. En tu DN, el Tano Ortiz dijo, dijo, nuestra necesidad es traer un media punta, dijo, nosotros queremos traer un media punta, necesitamos traer un media punta, y trayendo el media punta, se van a que disputar un puesto, Rodrigo Aguirre, Verterame y Funes Mori, así lo dijo. Pero dejó la opción, Willy, de que si no viene el enlace que mencionó así en el, en la entrevista. Doble punta. ¿Juego con dos puntas? Dice, pues voy a tener que jugar con dos delanteros. Ah, eso dijo, no tengo problema, si no viene el media punta, juego con dos puntas. Y dijo que uno de los, o sea, si la ideal era el con el media punta para que uno de los tres que están ahorita juegue de centro delantero, Funes Mori, Verterame o Aguirre, no los van a improvisar de volantear, de recuperar, de retroceder, corretear rivales, nada de eso. Por ejemplo, él en el América tenía tres delanteros, en el América tenía tres delanteros. Jugaba uno. Espérame, Henry Martín, sí, es correcto, Henry Martín, y luego Roger Martínez y Federico Viñas, y nada más jugaba uno. Viñas entraba de cambio. Los demás eran banca, porque tenía su enlace que es Diego Valdés. Si no llega ese enlace, uno de los tres se va a la banca. Sí. Que pinta ser, Verterame con Aguirre, Verterame con Funes Mori, y el que espera es Aguirre en la banca. Sí. Entonces, ya, me imagino que ya debe estar ya Felipe Galindo o Erick González, deben de estar en el aeropuerto. Ya está Felipe, tenemos la cámara conectada, el live view conectado, todo va a estar a través de la rejera deportiva y de las plataformas de multimedios Canal 6 y Milenio, Will. Y tanto va a hablar muy tranquilamente, muy sereno, fuimos, vimos el mercado, hay opciones, tenemos opciones, y estamos trabajando para traer y para mejorar el plantel y para traer algunos refuerzos que vengan a hacer mejor el plantel. Y siéntense, siéntense, porque dicen que la, ¿cómo la ansiedad mató a quién? Al, al gato, ¿no? Bueno, el gato regular siempre nos muerde a nosotros, pero, este, pero, pero el ansiedad mató al gato. Sí, no hay que, no hay que ser, en la vida no es bueno ser ansioso. Yo por eso el otro día hablé con un chileno en una junta y le dije al chileno, le dije, chileno, te quiero pedir por favor que no te metas en este mundito del Twitter. Le dije, por favor, sé prudente, no te me emociones. Es que estás diciendo que no sé qué a quién me divide. Calma, hijo, calma. Es que, calma, 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 hombre. Porque, porque en este acelere, nos podemos equivocar y nos vamos de bruces. Ya nos pasó con Nino. Ya nos pasó con, con este chico de Cruz, ¿cómo se llama? El uruguayo. Que, que bueno que no vino, al fin de cuentas, que bueno que no vino, no, no era mejor de lo que se terminó trayendo. Cristian Tabó. Cristian Tabó, ya nos pasó con él. Ya nos ha pasado con muchos. Ya nos ha pasado con muchos. Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? A mí sí me dices, oye, el Tano se va a quedar con los mismos de la temporada posada, va adelante, tuvimos 40 puntos. Es más, el refuerzo que debió llegar para el Monterrey, a como estaba la cosa, era el que ya llegó. Y el que hoy se presentó con los refuerzos, con los extranjeros, perdóname. El Tano Ortiz. El Tano Ortiz es el refuerzo. El refuerzo del Monterrey es el Tano Ortiz porque va a jugar a lo que la gente pretende. Va a jugar y darle gusto a la afición de jugar vertical, jugar para arriba. No, 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 a ver, al Tano Ortiz le falta un 10. Ofensiva, all the way. No, 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 no digamos tampoco que Monterrey está completísimo. El día lo dijo, el día lo dijo, si no me traen el 10, voy a poner un doble punta. Es una opción B, Willy. Pero el plan, el master plan es, necesito un enlace. Por eso fueron a Brasil. Quiero un 10. Por eso. Dejaron la negociación abierta, se puede terminar por teléfono, por un Zoom y ya. No, mira, mira, yo te lo dije, Barosi, más que no me escuchen a mí, yo me dediqué un tiempo a eso, Roberto Flores me dedicó un tiempo a eso, yo viví en Brasil, a mí nadie me cuenta, yo viví en Brasil, en Brasil te dicen una cosa, ya, cerrado, cerrado, listo, te das la media vuelta y se rajan, y te pican los ojos, y usan tu propuesta para ir con un chino, con un árabe, miren, los brasileños tienen 1.600 jugadores regados por todo el mundo, en 125 ligas, te voy a hacer una pregunta, Baroni, Barosi, a todo nuestro público, ustedes creen que si ellos exportan 1.600 jugadores al año, 1.600, no saben negociar. Claro, no saben. Un master, ya tienen un doctorado, ni yendo a Harvard puedes aprender un doctorado. Cuando transfieres a 1.600 jugadores fuera de Brasil, son picudos, son largos, son bravísimos los brasileños, que exprimen hasta el último centavo, o no se vino a poner aquí como León, el pastor de Carioca. Sí, 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 y hay jugadores que tienen hasta cuatro o cinco dueños de su carta. Y se tuvo que esperar hasta que terminara el torneo, ver cómo terminaba el torneo, para ver cómo negociamos, y aún así se dieron algunos plazos. Por lo mismo, si el Tato Noriega y toda la comitiva, el señor Lara, consiguen ese futbolista que pretende el Tano Ortiz, y que está buscando el Monterrey, pues hay que quitarse el sombrero, Willy, porque no van a ir por cualquiera. O sea, a mí no me gustaría que Rayados, ayer lo dijiste bien en fútbol al día, Willy, no hay un plan B, o sea, no vamos a comprar por comprar. Queremos a este, y si no se da ese, pues como dijo el Tano Ortiz, pues juego con dos puntas. Ni modo, tampoco es como que va a agarrar un equipo inferior a la América. Para mí tiene mejor plantel el Monterrey que las propias Eglas de la América. Pues imagínate, sus laterales eran los que acá eran banca, Miguel Ayun y Luis Fuentes eran sus laterales. Más para que nos demos una idea, y acá eran banca. Entonces yo... Entonces, meterte a Brasil, a negociar a Brasil, no está nada sencillo, no es fácil, ni teniendo dinero. Te voy a explicar por qué. Ahí te va, llega Tato. Quiero a Pierniña de una cimenta. Dame a Pierniña, a Izquierdiña. Dámelo. Ok. No, Tato Noriega. Ah, puedo. Tato, 10 millones de dólares. ¿Cómo? Pero sin transformar que es valedor. No, pero es México. México tiene el dinerinho. Usted es el dueño de Occiño, el dueño de Tecatiña, el dueño de... Usted tiene dinero, vale 10, 12, le das 10 y esos 10 se los lleva a un árabe, o se los lleva a un chino, o ahí se los lleva a la MLS. El Monterrey está ofreciendo 10 por Pierniña. Y entonces el chino dice, el Monterrey investiga. Ah, no, si tienen dinero. Pongo 12. Pongo 13. Y luego vienen con el Tato. Hijo, ¿sabes qué? Nos acaba de llegar una propuesta de China. Y te traen jugándote el dedo en la boca. Así es Brasil. Así vas a pagar siempre a sobreprecio. Siempre. No hay forma que pagues lo justo. Siempre vas a pagar a sobreprecio. Aunque el jugador esté libre. Son bien picudos. ¿Por qué crees que fue Lara? ¿Y por qué crees que fue Bernardo Valdez y el Tato Noriega? Vayan tres para que no se marena el Tato. Vayan tres para que no le hagan un hijo, un hijiño. Un garotinho. ¡Gállelo un hijo! Raza. Tengamos un poquito de paciencia. Están trabajando. Traen presupuesto. Tienen ganas de reforzar. Tienen ganas de traer el enganche. Tienen toda la actitud positiva. Yo no los quiero ilusionar. Yo no vendo ilusiones. Pero yo creo que van a traer algo interesante. Algo interesante que le va a quedar muy bien al plantel. Pienso yo por las pláticas que he tenido con todos los involucrados. Creo yo que van a hacer algo bonito. Creo yo. Me da la sensación. Sin querer ni venderles abonos. Ni ilusionarlos.